La Vida de la Vida Si me dieran los perules doblones de oro fundido Ni el oro me detendría Como la que empieza de remina O llanto de una mujer Que la ausencia es una espina ¡Ay! Que eso lo cura el volver Desclave del suelo los rojos tacones Calle los jipíos del polo y la caña Y con un sollozo dije a mis canciones Allí nos espera la luna de España ¡Ay! Vámonos, vámonos Vámonos pa' Sevilla Que por Triana va la Mariana con su cuchilla Poder ya me señalan los cafetines con los amantes de la parrala Vamos pa' la verde esquina de la lima y el limón Donde tengo una vecina trastorna del corazón Vamos, Lirio y Petenera Vamos, Doña Sol y Lola Que si no estáis a su vera Con la concha por bandera España, España se queda sola Cuando una copla entrelaza otro corazón y el mío La garganta se me afila Si cante para dos razas y las dos me han entendido Ya puedo morir tranquila Desde Cádiz hasta Plana De Madrid a Bogotá Yo fui una concha de Nácará ¡Ay! Que bautizó en un cantar Y por los palacios de viejos mis reyes Y por la manigua del sol y la caña Esta cantaora no tuvo más leyes Que poner tirones de sangre de España ¡Ay! Vámonos, vámonos Vamos pa' los madrines Donde Almudena vende violeta estos los abriles Granada lo merece Que hace a las niñas emperatrices de los franceses Vamos por el ganadier de telos puro callejón Donde están los ojos verdes Llorando su perdición Vamos, Lirio y Petenera Vamos, Lloroña, Sol y Lola Que si no estáis a su vera Con la concha por bandera España, España se queda sola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!